¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¿Yo no hay ni el sandwich a la PS4.5 perdedores? ¡Poo! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! ¡Sí! Lo que estáis viendo en imágenes es la nueva consola de Microsoft llamada Microsoft X-Crowd y esta será el aspecto que tendrá esta nueva videoconsola por parte de Microsoft y la verdad amigos es que sinceramente me parece una jugada magnífica por parte de Microsoft el sacar una videoconsola totalmente digital amigos Microsoft X-Cloud ¿Vale? Será una videoconsola en la cual podremos jugar a todos los juegos digitales por parte de Microsoft en el sentido de que podremos utilizarla como ya su nombre dice por el tema de streaming pero también vale, también vale, podremos conectarle un disco duro y también por la suscripción del Xbox Game Pass bajar los títulos del Xbox Game Pass y jugarlos en esta videoconsola llamada Microsoft X-Crowd sinceramente la verdad es que me parece una idea cojonuda por parte de Microsoft el hecho de sacar varias consolas en esta Next Gen cuantas mayores opciones tengamos los usuarios pues muchísimo mejor habrá mucha gente pues que prefiera por ejemplo comprarse Xbox Series X en el sentido de que Xbox Series X como todo el mundo sabrá pues si tendrá lector de discos y habrá otra gente que realmente le da igual ¿no? el hecho de que la videoconsola traiga lector de discos porque ellos juegan a través de los juegos digitales véase compras digitales o compras que las compartes con vuestros amigos o a través del Xbox Game Pass o a través del X-Crowd sinceramente lo que os comento si aparte esta videoconsola pues tiene un precio bastante más económico que el que tendrá Xbox Series X cuando salga de lanzamiento pues realmente creo que muchos usuarios pues dependerá mucho del precio de ambas consolas pero imaginaros que por ejemplo Xbox Series X sale a la venta por 500 dólares ¿vale? o 500 euros y luego sale Microsoft X-Cloud ¿vale? por 250 dólares o sea véase la mitad del precio de Xbox Series X sinceramente realmente o sea si una sale por la mitad de precio que la otra a mí realmente yo creo que me iría antes por la que no tuviera lector de discos siempre y cuando la diferencia de precio me parecería bastante ¿vale? o sea por ejemplo en este caso estoy poniendo una diferencia de mitad de precio véase imaginaros que Xbox Series X cuesta 500 dólares y Microsoft X-Cloud cuesta 450 dólares pues sinceramente por 50 dólares obviamente de diferencia me comprarían tres Xbox Series X que incluye el lector de discos pero si la diferencia es bastante ¿vale? notoria pues en este sentido sí que vería bastante razonable que muchísima gente se decantara antes por comprarse esta videoconsola que no tenga lector de discos que por la que tiene el lector de discos pero todo esto lo va a determinar el precio que tengan ambas consolas y si hay mucha diferencia de precio entre una y otra realmente si la diferencia económica entre una y otra es muy poco ¿vale? pues obviamente considero que todo el mundo acabará comprándose la videoconsola que sí que traiga lector de discos pero si por lo contrario pues se nota bastante la diferencia de dinero entre una y otra consola pues creo que eso decantará el hecho de que muchísima más gente se compre la videoconsola más económica aunque no traiga lector de discos y bueno amigos sinceramente como os comento creo que cuantas mayores opciones tengamos los usuarios donde a la hora de escoger una videoconsola muchísimo mejor y hasta aquí el vídeo reventad el botón de like y compartid el vídeo para que toda la comunidad se entere de esta noticia quiero que me dejéis en los comentarios vosotros a día de hoy ¿qué preferís? ¿una videoconsola? ¿la cual sí tenga lector de discos? ¿o una videoconsola la cual no tenga lector de discos? ¿creéis que la diferencia de precio entre ambas consolas es lo que determina su compra? dejadme en los comentarios y hasta aquí el vídeo reventad el botón de like compartid el vídeo para que toda la comunidad se entere de esta noticia suscríbete para mucho más activa la campanita y hasta el próximo vídeo fanboys de Sony Yoroy nesanguichera PS4.5 perdedores adiós